San José Freyna de Metz El idioma que todos entendemos es el amor. Josep Freyna de Metz nació el 15 de abril de 1852 en Oies, un pequeño paraje de cinco casas entre los Alpes Dolomitas del norte de Italia. Bautizado el mismo día de su nacimiento, heredó de su familia una fe sencilla, pero tenaz. Ya durante sus estudios teológicos en el Seminario Mayor Diosesano de Bresanone, comenzó a pensar seriamente en las misiones extranjeras como una posibilidad para su vida. Ordenado sacerdote, el 25 de julio de 1875 fue destinado a la comunidad de San Martino de Ibadia, muy cerca de su casa natal, donde pronto se ganó el corazón de sus paisanos. Sin embargo, la inquietud misional no lo había abandonado. Apenas dos años después de su ordenación, se puso en contacto con el padre Arnoldo Yance, fundador de la casa misional, que pronto se convertiría oficialmente en la congregación del Verbo Divino. Con el permiso de su obispo, José llegó a la casa misional de Stale en agosto de 1878. El 2 de marzo de 1879 recibió la cruz misional y partió hacia China junto a otro misionero verbita. El padre Juan Bautista Anser, cinco semanas después, desembarcaron en Hong Kong, donde pasaron dos años preparándose para la misión, que les fue asignada en Shantung del Sur, una provincia con 12 millones de habitantes y solo 158 bautizados. Fueron años duros, marcados por viajes largos y difíciles, asaltos de bandoleros y arduo trabajo para formar las primeras comunidades cristianas. Tan pronto como lograba poner en pie una comunidad, llegaba del obispo la orden de dejarlo todo y recomenzar en otro lugar. José comprendió pronto la importancia que tenían los laicos comprometidos, para la primera evangelización, sobre todo como catequistas. A su formación dedicó muchos esfuerzos y preparó para ellos un manual catequístico en chino. Al mismo tiempo, junto con Anser, que ya había sido nombrado obispo, desempeñó en la preparación, atención espiritual y formación permanente de sacerdotes chinos y de otros misioneros. Toda su vida estuvo marcada por el esfuerzo de hacerse chino entre los chinos, al punto de escribir a sus familiares. Yo amo a la China y a los chinos. En medio de ellos quiero morir y entre ellos ser sepultado. En 1898, el trabajo incensante y las muchas privaciones cubraron su precio. Enfermo de la laringe, con un principio de tuberculosis, por insistencia del obispo y de los cohermanos, pasó un tiempo en el Japón. En espera de recuperar la salud, volvió a China algo recuperado, aunque no curado. A finales de 1907, mientras administraba la diócesis en ausencia del obispo que había tenido que viajar a Europa, se desató una epidemia de tifos. José, como buen pastor, prestó su asistencia incansable, hasta que él mismo contrajo la enfermedad. Volvió inmediatamente a Tayquia, sede de la diócesis, donde murió el 28 de enero de 1908. Los sepultaron bajo la Udécima Estación del Viacrucis, y su tumba se volvió pronto un punto de referencia y peregrinación para los cristianos. Reina de Metz supo descubrir y amar profundamente la grandeza de la cultura, del pueblo al que había sido enviado. Dedicó su vida a anunciar el Evangelio, mensaje del amor de Dios a la humanidad, y encarnar ese amor en la comunión de comunidades cristianas chinas. Animó a esas comunidades a abrirse en solidaridad con el resto del pueblo chino. Entusiasmó a muchos chinos para que fueran misioneros de sus países como catequistas, religiosos, religiosas y sacerdotes. Su vida entera fue expresión del que fue su lema. El idioma que todos entienden es el amor. Fue canonizado por Juan Pablo II, el 5 de octubre del año 2003. San Josep Freina de Metz, ruega por nosotros. San Josep Freina de Metz, ruega por nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!